Me dejaron escoger. ¿Te lo he contado alguna vez? Escogí el Spartan que quise. Ya me conoces. Investigué, observé mientras te convertías en el soldado que necesitábamos que fueras. Al igual que los demás, eras fuerte, rápido. Valiente. Un líder nato. Pero tú tenías algo que los demás no tenían. Algo que solo vi yo. ¿Lo adivinas? Suerte. ¿Me equivoqué? Esto va mal. Mierda. ¿A qué distancia ha caído? Dos kilómetros. Fácil. Atentos. ¿Sanitario? Su armadura se ha cerrado. Puede que el gel haya absorbido parte del impacto. No lo sé, sargento mayor. Pide por radio. Equipo para carga pesada. No le vamos a dejar aquí. No, no lo vais a hacer. Maldito loco. ¿Por qué saltas siempre? Un día de estos vas a aterrizar en algo tan duro como tú. A mí no se me da bien hacer puzles. Jefe, ¿dónde está? ¿Dónde está Cortana? No le hagas promesas a una chica, si no puedes cumplirlas. Se ha quedado atrás. Cabo, dése prisa. Lo siento, señor. Tu armadura está parcialmente bloqueada. Mira arriba, señor. Bien. Ahora aquí abajo. Bien. Todo comprobado, sargento mayor. Quítate la L de prácticas, Cabo. Listo para partir. Jefe, ¡alto! El Inquisidor está con nosotros. Vamos, vamos. Ya tenemos bastante de lo que preocuparnos sin que intentéis mataros. Si fuera así de fácil. Debemos irnos. Los Brut pueden molernos. Entonces les debe encantar el olor a verde.